Vamos a trasladar en vivo hasta Ascensión de Guarayos junto a Franz Vaca, que nos acompaña con la información de cómo se encuentra el panorama desde este lugar. Adelante, por favor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos justamente en Ascensión de Guarayos, capital de la provincia de Guarayos, donde hoy se inician también las elecciones subnacionales para poder llevar adelante y elegir gobernadores, alcaldes, concejales en diferentes municipios de todo Bolívar. Aquí estamos con la notaria electoral, Vanessa Terá, justamente, donde ya ella está haciendo la respectiva entrega de los materiales para utilizar en este día donde son las elecciones. Buenos días, Vanessa. Buenos días a todos los televidentes. Aquí estamos entregando todo el material electoral a los jurados para empezar a las ocho en punto del recinto José Barrero. Son seis mesas. En toda la provincia de Guarayos los votantes son dieciséis mil novecientos treinta y uno. Los que tienen que emitir su voto. Pedirles que vengan todos con todas las medidas de bioseguridad, con el barbijo y su alcohol en gel. Es importante que la gente que venga a votar tiene que tener todo el tema de bioseguridad. La gente que está viajando, los que no pueden llegar a su destino y poder votar, ¿cómo van a actuar con esto? Los que están en tránsito, eso todo lo evite el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Nosotros no tenemos para emitir certificado de impedimento. Todo se va a hacer mediante el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Es importante. ¿Cuántas mesas son aquí? ¿Cómo deben de ser las personas, por ejemplo, de la tercera edad? ¿Va a haber preferencia? Sí. Si tienen preferencia lo de la tercera edad, las mujeres embarazadas y las que tienen bebés en brazos. Muchas gracias. Eso ha sido el informe desde la capital de la provincia de Guarayos, ubicado a trescientos kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Y justamente en cualquier momento retornamos con ustedes. Buenos días.